Tres horas con tres minutos, estos son nuestros titulares. El empadronamiento comenzará el 18 de enero y los candidatos podrán inscribirse hasta fin de mes. El Tribunal Supremo Electoral aprobó la convocatoria a las elecciones generales para el 3 de mayo. Fueron sorprendidos cuando estaban acampando. Una mazamorra en Sorata, Departamento de la Paz, dejó tres desaparecidos y dos heridos de gravedad. Contará con nuevos servicios como un gimnasio urbano, miradores y un parque infantil. Esta noche se reinaugurará el Cristo de la Concordia. La zona contará con 20 guardias de seguridad. Un bus de la empresa Veloz del Valle habría invadido carril y provocó una triple colisión. El accidente en el sector de Melga, carretera Nueva Santa Cruz, cobró la vida de dos personas y dejó otras seis heridas. El hospital Benigno Sánchez era ampliado. El alcalde suplente de Quillacoyo y el ministro de Salud anunciaron la inauguración de dos hospitales de primer nivel durante la segunda quincena de febrero. Sufrió un leve traumatismo de cráneo. El piloto boliviano Daniel Nociglia abandonó el Rally Dakar 2020 tras un accidente en el kilómetro 141 de la segunda etapa de la competencia.